En el que este ataque hacia nuestra estructura y el posicionamiento de nuestra candidata se da también en otros flancos, es decir, se ha intentado hasta el cansancio desde el día sábado, tratar de hacer correr y asentar con fuerza la versión de que nuestra candidata y desde la dirigencia nacional están o estamos a punto de declinar la candidatura a favor de Laura Fernández Pío. Se toman como base también algunas declaraciones del presidente de nuestro Comité Ejecutivo Nacional el día de ayer, en las cuales en el contexto de una conferencia de prensa con los otros dos dirigentes de los partidos políticos PAN y BRD, en la que se reunieron para hablar de temas específicos, pero que también hablaron por supuesto de las pláticas para la conformación de la alianza para el 2024 rumbo a la elección presidencial, hicieron, hiciera Alejandro Moreno y tratar de acercarse hacia el tema electoral de Quintana Roo. O quieren, algunos interesados, acercar esa versión en el sentido de que Alejandro Moreno está abriendo la puerta para que se dé esta declinación y que entonces se fortalezca el proyecto del mar. Yo quiero decirles, con el mayor de los respetos a todos ustedes, que tanto Alejandro Moreno como Leslie Henriquez, yo mismo y muchas otras voces en el brinco, hemos repetido en múltiples ocasiones, yo creo hasta llegar al punto de la distracción en que deberíamos estar más concentrados en la campaña, pero que hemos tenido que ocupar tiempo y de ser necesario lo seguiremos haciendo para desmentir, negar categóricamente la posibilidad alguna de declinación.